Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código en este vídeo, de nuestra caldera Baxi Roca Victoria Condens. ¿Y de qué código vamos a hablar? Bueno, como sabéis, los códigos van dentro de un grupo de códigos. En esta caldera tenemos el grupo de códigos y el código específico, ¿sí? Bueno, pues esa es la idea. Vamos a hablar del grupo E02 y el código 17. ¿Qué nos está sucediendo ahí? Bueno, que no hay buena comunicación entre lo que tiene que ver con la válvula de gas y la tarjeta electrónica. Ahí no hay buena comunicación y nos está dando este error. ¿Por qué puede ser? Fallo en la misma placa electrónica o miremos siempre las conexiones, conectores, los pines que estén bien, que hagan buen contacto, el cableado que esté correctamente. Siempre me encanta decir esto porque he solucionado muchas averías con esto. Que llegamos y ponemos ahora la tarjeta electrónica y como el pin y el conector está mal, seguimos con el error y nos volvemos locos. Vamos a verificar lo que tiene que ver con las perturbaciones electromagnéticas y si es necesario que tengamos que sustituir la tarjeta, pues así lo haremos. ¿Vale amigos? ¡Chao!